A todos los presentes, no me quiero quedar atrás sin agradecer a los organizadores por este evento. De esta manera me va a permitir compartir la experiencia que se está haciendo con respecto a la PAI Magigas, al PAIche. Quiero aclarar, yo pertenezco a la Organización Por Naturaleza, somos asistente técnico de esta organización, uno de los pioneros de organizaciones en la parte del norte de Perú. Bueno, mi presentación se titula Programa de Unido Pesquero de PAIche como una herramienta de gestión participativa de los recursos en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Bueno, esta reserva se encuentra ubicada al oeste del Perú, dentro de la región Loreto, y abarca parte de las provincias de Amazonas, Ucayali, Loreto y Requera. Es la segunda más grande del país, después de la Parque Nacional de Arturus, tiene una extensión de 2.600.000 hectáreas, y dentro de ella tenemos tres cuentas principales, el Pacaya, el de Anaco Pucate y el Samiria. En esta Reserva Nacional tenemos 208 centros poblados, de los cuales la minoría, el 92, están ubicadas dentro de la Reserva, y las 116 restantes en los alrededores o zonas de amortiguamiento. Siguiente, por favor. El área de manejar está ubicada dentro de la cuenca alta, parte alta de la cuenca de la Naco Pucate, específicamente en la coche Lourado, que tiene una extensión de 687 hectáreas. Siguiente. Bueno, un poco de antecedentes. En el año de 1993, la fundación por la cual la obra o pro-atualiza inicia sus actividades en esta reserva. El año siguiente se da la primera formación de los grupos de manejo. ¿Qué son los grupos de manejo? Son grupos de personas que viven cerca del área natural protegida, son pescadores, y están agrupados, formalizados y reconocidos por la dirección y prestan servicios de control y vigilancia al área. A cambio, el Estado les retribuye como acceso, digamos, como plus adicional a los recursos naturales. Eso no quiere decir que la gente que no está dentro de un grupo no tenga acceso a los recursos. Recordemos que en esta área se permite el apreciamiento directo, pero no en todo, en los lugares. Entonces, después de cuatro años, la fundación presentó las primeras propuestas de plan de manejo. Y en el año 2001 se da la aprobación del reglamento del ordenamiento pesquero. Después de seis años, debe presentar la primera propuesta. Hace el año 2004, para ser exacto, se aprueba el primer programa de manejo pesquero en la coche y logrado. Al año siguiente, ya, como se conoce el proceso, se abre para otros recursos. En el caso de la Arubana, es la Austrofilosofía, es otra especie. Entonces, después de haber aprobado el año 2004, se da su actualización, el año 2009. Y también se actualiza los programas de manejo pesquero. Por general, estos programas de manejo pesquero tienen una duración de cinco años. En el año 2011 se hace lo mismo con la actualización también de los programas de manejo pesquero de Araguana. Y entre el año 2012 y este año, se están ampliando sectores de manejo de paichi. Aparte de la coche y logrado, hay sectores como el caño Uiri, que está ubicado en la cueca Samiria, y otros de la coche Sacacinto, que está cerca de la cueca de Nauta. Siguiente, por favor. ¿Qué problemas se abordó cuando se empezó los trabajos? Se encontró en disminución de las poblaciones de Paichi de Araguana por un uso indiscriminado por parte de la población local y foránea. Había insuficiente personal en el área por su extensión. Nivel escaso de coordinación entre las instituciones públicas y privadas. Y escaso conocimiento de la biología del paichi y la de Araguana. Siguiente. Los programas de manejo pesquero perciben cuatro motivos principales. La primera es promover la participación local de las organizaciones a través de protección y manejo de recursos. Ordenar y mejorar el aprovechamiento a través de uso de técnicas que vayan con la compatibilidad de la conservación de la especie. Generar información biológica y socioeconómica para que permita monitorear recursos y a la vez se puedan tomar decisiones acertadas. Y mejorar únicamente los programas de manejo pesquero. La última es contribuir que el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos sea una fuente de, yo creo que es primero la alimentación y luego mejorar el nivel de vida. Siguiente. ¿Cuál es el proceso de elaborar un programa de pesquero? Primero está en hacer una visita al campo con la comunidad y hacer un diagnóstico donde se recopila información básica, primaria y secundaria. Luego con esta información y este diagnóstico se procede, se trabaja en el gabinete y elaborar la propuesta. Una vez elaborada la propuesta se hace nuevamente una visita al campo, se socializa con los pescadores. Y cuando ya tenemos un primer borrador, se promueven reuniones institucionales con los actores claves que aprueban este programa. Cuando es aprobado, lógicamente sale la resolución de aprobando el documento, se regresa nuevamente al campo, a la comunidad y se hace la socialización y se entrega a parte del documento. Hasta ahí es la parte más fácil, según nuestra experiencia. La implementación, a nuestro punto de vista, es la parte más difícil de los programas de pesquero, porque requiere acompañamiento y cumplimiento de las normas propuestas. Aquí vemos en la primera fotografía, cuando las organizaciones están aplicando técnicas de manejo del patcher para la captura, utilizan redes selectivas de 12 pulgadas de maya estirada, un hilo de 240, y aplica la técnica del corralillo. Luego se ve que se procede a hacer regular datos biométricos y el pesado también. Paralelamente a ello, lógicamente las audiciones tienen que ser formalizadas, hay que hacer trámites ante los registros públicos y luego el tema de hacer reconocimiento por el Ministerio de Producción Lima. Siguiente. ¿Qué resultados se han alcanzado respecto a los actores claves? Entre el recurso, paiche y arawana, existen 14 organizaciones que están desarrollando el trabajo de control y vigilancia respecto a los recursos y el bloqueo dentro de la Reserva Nacional Pacaezas de Miriam. Ahora las instituciones públicas y privadas están involucradas, están trabajando de manera coordinada, en coordinación con el Comité de Gestión del Área. Se cuenta con herramientas y mecanismos de los recursos y el bloqueo que están validados por las instituciones que tienen injerencia dentro del área. Siguiente. Sobre la información biológica, se ve aquí en el cuadro, el resultado del conteo, a ver, el hecho, la pauta para poder aprovechar el recurso paiche de la cocha, indica que hay que hacer un conteo previo de los ejemplares adultos, aplicando el técnica del conteo por bolladas. ¿Qué quiere decir? Cuando el paiche sale a tomar aire atmosférico y se hacen parcelas imaginarias de 100 por 100 o 50 por 50, y se cuenta cuántos ejemplares por medio de 30 minutos salen a bollar. Con eso se hace un informe y se puede ver que a través de los años de 94 al 2012, la población está en un promedio de 500 ejemplares adultos, ojo, en la cocha. Y las frecuencias de tallas capturadas están alrededor de 2 metros superior a la que dice la legislación de la misma captura. Siguiente. También se tiene datos de densidad, que está alrededor de un ejemplar por hectárea. Siguiente. Los cuadros que nos muestran respecto a las tallas, por lo menos las capturas de los ejemplares han dejado por lo menos dos, como mínimo dos generaciones descendientes, porque nuestra captura estaba alrededor de 2 metros de tamaño permitido, y la relación de sexo estaba en 0.84 machos por cada hembra, cercano al valor teórico. Aunque felizmente perdovina más las hembras que los machos. Adelante, por favor. Bueno, el ejemplar de arriba es un arawana, en realidad no es un pache, y acá está una modalidad de uso de la carne que es seco-salado, que se consume bastante en la región amazónica del Perú. Son los resultados económicos, directos, perdón. Tenemos entre el pache de arawana, un pescador por temporada tiene un ingreso de alrededor de 5.000 soles. Hay aseguramiento para el alimento básico para su familia, y capitalizan los bienes adquiridos. Por ejemplo, ya cuentan con un nuevo motor peque-peque, o un generador de luz, porque en las comunidades realmente no hay alumbrado eléctrico público. Son los beneficios indirectos. Esta actividad genera puestos de trabajo, porque las organizaciones contratan a otras personas de la comunidad para que le apoyen a hacer los censos, o al proceso de cargar los animales de la cocha hacia la comunidad. También esta organización entrega un porcentaje de donación, digamos, a la comunidad. Está alrededor del 3% de la ganancia neta, que la autoridad ya lo obliga a tener en compra de buena necesidad para la comunidad, como combustible y otras cosas. Todo proceso no ha sido fácil, todos hemos pasado por problemas. El mismo documento del programa de pesquero incluye un flujograma de cómo se debe dar actividad. A pesar de que están establecidos plazos, se presentan cuatro botellas a nivel de hacer conteo. Una vez en hacer conteo, que sea si participan sí o sí, la organización ya con Taita, la reserva para caerse, la jefatura de la reserva, la directa y ya, siempre han tenido problemas con el IAP porque siempre lea que no hay presupuesto y generalmente eso retrasa la elaboración del informe, que tiene que hacerse en nueve días después de hacer el conteo, tiene que hacerse un informe, que eso tiene que pasar por diferentes instituciones. La jefatura le manda la directa, la directa lo manda el IAP, le da opinión técnica si es favorable o si no es, y muchas veces retrasa ahí. Como no ha participado en el conteo y mucho menos en la elaboración del informe, muchas veces se entrampa. Y la resolución de aprobación de la cuota sale a veces con 15 días previo al inicio de la beta porque en Perú esta especie está vedada por cinco meses que arranca en octubre hasta febrero. Limitantes que hemos encontrado es respecto a, como les repito, a la emisión del permiso y el periodo de pesca. Por la demora administrativa que se da acá en el país, hay poco plazo para que estos pescadores puedan completar su cuota. Muchas veces, por ejemplo, si le dan 60 ejemplares para capturar, por los 15 días que tienen, solamente a veces capturan 20 o 15 y a resto se perdían en el tiempo. Ya no es acumulable ese ejemplar que no se capturaban. A pesar de que hay un flujograma en el programa pesquero, no se viene cumpliendo este protocolo para nuestro flujograma. ¿Qué recomendaciones tenemos? Aqueles Hernán debería pronunciarse sobre la no aplicación de BIDA. Creemos nosotros que no debe aplicarse BIDA dentro de áreas naturales protegidas. Claro está que si los resultados del monitoreo indican que la explosión está saludable. Y a veces hay entrapamiento porque en documentos se dicta un porcentaje de cuota a aprovechar y muchas veces se usa o se maldipeta y muchas veces la cuota no es clara. A veces da un 8%, a veces va a 11, 12. Es bien, hay que estar expectante para ver cuánto, qué porcentaje va a aprobar anualmente la directa o clara con opinión técnica del día. Siguiente. El gráfico que está acá en la parte superior muestra el promedio de flutación del nivel del río. Esta es su referencia al río Callao. Muestra en la columna amarilla que el censo siempre se da a finales del mes de julio, comienzo de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Porque el censo se hace cuando el nivel del agua de la cocha está en su causa principal que es la máxima vaciante. Ahí debe aplicarse el conteo. Y entre el censo y la emisión del permiso de pesca o la cuota generalmente sale en promedio de los últimos 10 años en 15 de septiembre. Entonces, entre el 15 de septiembre al 1 de octubre tenían peces 15 días nada más. Y ese es el problema. Todo lo que vean en el rojo son la época de vea de esta especie. Siguiente. Este año, en 2013, la fundación, en coordinación con la Direpro, Loreto, el Comité de Gestión de la Recrepa de San Mira, el CERNAN, la jefa de la Recrepa de San Mira, bueno, y el ya, propuso y se aprobó a través de un POA la solución, que es, en base a la experiencia de los islaminos brasileños, ellos también tenían un comienzo de este mismo problema. Lo que hemos planteado en la propuesta es que este año, 2013, iba a marcar el año de inicio, el año cero. Es decir, que no se iba a tocar ejemplares para capturar. Pero sí, sí, marcaba la relación de un censo, que él sí iba a ser efectivo recién el próximo año. Porque la veda, la relación integral, te dice que el periodo de veda, de captura, tiene que ser, o se permite desde marzo a septiembre. Entonces, el próximo año tendrían más tiempo, estos amigos de Acotaita, para que puedan completar la captura y no estar apurados con el tema del... Uno, por la veda y a veces por el nivel del agua, porque a veces seca tanto la quebrada que no puede secar los paiches. Siguiente, por favor. Aprendan significativas respecto a nuestra experiencia de Acotaitas. Los programas de manejo pesquero son una poderosa herramienta de gestión participativa, siempre y cuando los actores involucrados sean comprometidos en todas las etapas de tu proceso. Siguiente. El conocimiento local de los pescadores es muy importante en el diseño de propuestas de manejo. Como se ha dicho anteriormente, respecto al conocimiento local ancestral. Siguiente. Es 7 de la mañana y para la tarde hemos dicho que el conocimiento local tiene que ser conjugado entre lo técnico y lo que los pescadores conocen. Muchas veces uno es técnico, biólogo, puede ir al campo y a veces nunca se deja de aprender de esta gente que es muy sabia respecto al recurso pesquero. Siguiente. Otra cosa importante es que nos hemos dado cuenta que la población local escucha, recibe y adopta técnicas y limitas de manejo siempre y cuando estas técnicas han sido generadas en mutuo acuerdo de manera participativa. Entre ellos y la población y las instituciones públicas privadas. También la accesibilidad de los recursos hace que estas organizaciones se fortalezcan, se consoliden. Y es más, se ha notado que organizaciones que manejan su recurso en comparación con lo que manejan 3, 4 o hasta incluso 5 con respecto a que es turismo son más fortalecidas. La siguiente, por favor. Y esta última. La actividad de conservación tiene que ser rentable para que sea sostenible. Eso es por qué. Es un comienzo del amor a la camiseta. Pero ahora la gente es la misma los mismos integrantes se han cambiado no son los primeros que realmente se movilizan por ejemplo en Canoa pasaban horas ahora los que están dentro son una segunda generación y son jóvenes que de entrada quieren ganar dinero. Entonces ellos ven una oportunidad de mejorar su vida de la noche a la mañana. Entonces por eso decimos ahora que ya no hay amor a la camiseta sino tiene que ser rentable. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Matías. Sí, esto nos indicaba de que por temporada se está percibiendo un ingreso de 5.000 soles y entendí en tu exposición de que te estás refiriendo y corrígeme por favor que la temporada duraba 15 días. En todo caso la pregunta es esos 5.000 soles cada pescador cuánto tiempo lo tiene que hacer durar para poder tener una campaña que sea productiva. En realidad la actividad de pesca de paiche arranca desde julio finales de julio cuando se hace el censo y luego después del censo ellos que hacen es para dedicarse a otra cosa no necesariamente siguen y forzarse con el tema de paiche entonces mientras ellos esperan la resolución de cuota están dedicados al tema de taricaya que es una tortuga de agua dulce que aprovechan huevo y también tienen otro plan de manejo que exportan y generalmente el paiche es la tercera en el rango de importancia económica entonces si no están haciendo acuerdos están aprovechando otro recurso como a la guana también y la extracción el esfuerzo de bueno nuevamente puede paiche cuando sale la cuota pues que como te repito puede ser el fin de septiembre para adelante 15 días más de trabajo ¿Alguien más quiere preguntar? Al expositor muy interesante los avances en cuanto a planes de manejo en paiche básicamente en eventos que se han desarrollado en la región Loreto se veía una problemática vinculada a la labor de procesamiento mejor dicho y ha sacrificado los ejemplares que ustedes son obtenidos a través de los planes de manejo una dificultad que había en ese momento era el traslado de los mismos desde la reserva hasta los sitios de expendio ustedes aparte de lo que es secosalado lo que es